Tu palabra es semilla y simiente de libertad Tu palabra es semilla y simiente de libertad No revela la fuerza del amor No revela la fuerza del amor Tu palabra es semilla y simiente de libertad Tu palabra es semilla y simiente de libertad Nos hacen profundos en la verdad Nos hacen profundos en la verdad Tu palabra es semilla y simiente de libertad Nos impulsa la vida de Dios Tu palabra es semilla y simiente de libertad